Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte en mi sangre, mi alma y tu sol Bésame mucho a mí Piensa quitarla, despañada Y hoy estar viejo, viejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, Bésame, Bésame Bésame Bésame, Bésame